El día de hoy les vamos a mostrar cómo entrar a la plataforma de WebSwitcher como Interprete. En nuestro navegador Chrome, ponemos la liga que nos asignaron como Interprete. Ponemos nuestro nombre. Seleccionamos el micrófono que vamos a utilizar y lo habilitamos. Seleccionamos los idiomas a los cuales nosotros vamos a salir, inglés, español. Se recomienda hacer un Test My Network. Una vez que hicimos nuestro Test My Network, revisamos nuestra calidad de audio y nuestra calidad de conexión. Le damos clic en Join. Ya estamos dentro de la plataforma como Interpretes. Del lado inferior izquierdo podemos seleccionar qué idiomas vamos a escuchar. En este caso, Flor, English o Spanish. Seleccionamos nuestra combinación de idioma. Y del lado derecho inferior vamos a seleccionar a qué idioma vamos a salir. ¿Inglés o español? Antes de comenzar y poder abrir nuestro micrófono, del lado izquierdo superior, tenemos que darle clic en el botón de Start Interpretation. Una vez que damos clic en el botón de Start Interpretation, nuestro micrófono se abrirá automáticamente. En la parte inferior podemos ver que nuestro micrófono ya se activó. Dándole clic al micrófono lo podemos mutear. Tenemos también un botón para poder estornudar o mutear por algunos momentos o segundos. Con nuestra barra espaciadora como un shortcut, podemos hacerlo de forma inmediata. En la parte superior tenemos el ícono de General Information. Este botón nos va a dar la información general de toda la sesión. El siguiente botón es un botón para invitar a un colega para que vea la ponencia como presentador o como intérprete. En nuestro caso será como intérprete. Podemos hacerlo de dos formas. Copiando el link para que entre directamente o enviándole un correo directamente a nuestro colega. Su correo se ha mandado. Tenemos otro botón del lado derecho que es para fijar ya sea al ponente o fijar la presentación. Sin importar si el ponente cambia las tomas, la presentación o su cámara web. El siguiente botón sirve para nuestros ajustes de volumen. Aquí podemos ajustar el volumen del canal de flor o el volumen del canal de inglés. Dependiendo nuestra ponencia, vamos a ajustar el volumen que más nos convenga para poder hacer una buena interpretación. ¿Cómo realizamos el handover a otro intérprete? Muy sencillo. En el siguiente botón tenemos unas flechas que van en dirección de derecha a izquierda y izquierda a derecha. Le damos clic en ese botón. Nos aparece una ventana. Esta ventana dice Hand Over to Another Interpreter. Aquí seleccionamos a nuestro intérprete que tomará el micrófono. Al momento que mandamos la acción, esperamos a que nuestro intérprete tome el micrófono. Es importante que sepan que en cuanto acepta el segundo intérprete la solicitud, a nosotros se nos mutará el micrófono de forma inmediata. Le damos OK. El siguiente botón es nuestro botón de chat. Aquí nosotros podemos chatear de forma privada con los intérpretes que estén en la sesión. Seleccionamos el intérprete y le podemos mandar un mensaje. Cerramos el chat. Aquí nuestro segundo intérprete nos mandó el micrófono. En cuanto yo lo acepte, nuestro micrófono se activará de forma inmediata. Y podemos continuar con nuestra interpretación. Por último, antes de salir de nuestra sesión, es importante darle clic en Stop Interpretation. Del lado derecho encontramos el botón de Logout. Le damos clic y le damos Yes. Muchas gracias. Muchas gracias.